Este es el tipo de medida que tiene inteligencia para que las cautelares lleguen a buen término. Me voy a explicar. Hoy día suele suceder que cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, durante la investigación o como sanción, se establece la prohibición del victimario de acercarse a una cantidad de metros de la víctima. ¿Para qué? Para asegurar su integridad. Pero eso queda un poco en el papel, porque en la práctica el control es casi imposible. Y suele ocurrir que posteriormente hay agresiones o amenazas o cercanías que generan con justicia un pánico a la víctima. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Que básicamente se establezca un brazalete electrónico, que puede ser una tubillera, un brazalete o algún medio, en donde se puede monitorear la actividad del victimario en relación a la víctima. Y si se da esa cercanía, puede ser inmediatamente alertado a investigaciones y se pueda detener a aquella persona y en todo caso queda en su historial el incumplimiento de esta medida cautelar y por lo tanto puede tener una sanción mayor. De alguna manera esto se establece un control que se hace más difícil. El acceso a la cercanía obviamente disminuye las posibilidades de que este tipo de delitos se cometa. Esto no va a terminar con los femicidios, porque eso sería imposible. Pero sí creo que genera un espacio de cuidado respecto a la víctima que se haga real y que se pueda realmente medir, cautelar y controlar. Y eso creo que es un avance muy significativo.